Este lunes inició la aplicación de la tercera dosis de vacuna anti-COVID a los adultos mayores y enfermos crónicos, que en junio pasado completaron su esquema con la vacuna COVID Shield. Todas las personas de dos años para arriba, estamos vacunando a niños de dos años, a niños de 12 a 17 años, en esos grupos de edad estamos vacunando, son el biológico que aplicamos, también estamos vacunando de 18 años para arriba a todo en general. Estamos aplicando primera dosis, estamos aplicando segunda dosis e incluso a partir de hoy empezamos a poner una tercera dosis de refuerzo para las personas que fueron vacunadas con su primera dosis de COVID Shield. Aunque la vicepresidenta anunció de esta jornada, no especificó si será de manera simultánea en todo el país. En algunos departamentos se ha confirmado que se desarrollará desde el lunes 8 hasta el 12 de noviembre. La vacuna COVID Shield es la versión producida en la India de AstraZeneca del laboratorio británico.